Para cambiar de tele y para hablar de lo que sorprendió a los vecinos de Villurquiza, la explosión de un cajero, otro más. En los últimos días, bueno, han colocado estos artefactos en otras entidades bancarias. Está Ariel Magirena en el móvil. Buen día, Ariel. Buen día, Ariel. Estamos efectivamente en las puertas de la sucursal del Banco Río, que anoche alrededor de la 1.45 recibió el atentado por medio de un artefacto explosivo de manufactura casera, que virtualmente destruyó todo el hall de ingreso a esta sucursal y los cajeros automáticos, por supuesto. Lo que se puede ver es la destrucción casi total de la mampostería del frente. Volaron las puertas, volaron los vidrios blindados. Y desde anoche la Policía Federal se encuentra trabajando aquí para investigar el tema, luego de que personal de bomberos del destacamento de aquí de Villurquiza también se hiciera presente. No hay todavía información acerca de cómo volverá y cuándo volverá a la normalidad el funcionamiento en esta sucursal. De acuerdo con testigos ocasionales, en las horas de la madrugada, había pasado hacía sólo 15 minutos una pareja, aunque el testigo que habló con Radio Porteñas, un quiosquero que tiene en estos momentos su comercio cerrado, no le atribuye a ellos la puesta de este artefacto. Pero bueno, afortunadamente nadie ha sufrido ninguna herida, así que sólo hay que alimentar daños materiales. Se trata, Ariel, recordamos, de la sucursal del Banco Santander Río de Triunvirato y Monroé en Villa Urquiza, quien lleva adelante esta investigación. Y hay que recordar que justamente la salidera, ese episodio tan desagradable que se produjo la semana pasada, se produjo la semana pasada en La Plata, también era una sucursal del Banco Río, donde fue herida una mujer y tuvo un parto prematuro. Tuvieron que hacer un asesario de urgencia para salvarle la vida al bebé que ya no tenía latido. Sí, que continúan en terapia intensiva. Pero también se trataba de una sucursal del Banco Santander Río. Esos son los elementos que la policía estará evaluando por estas horas. Para responder a tu pregunta, es precisamente personal de la Comisaría 39, los que ya comenzaron a hacer el sumario. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, quedamos en contacto. Pedro, me quedé pensando, la imagen del banco está completamente destruida, lo que es el FOL Central. Así que ese banco no va a atender hoy esa sucursal del Santander Río en el barrio de Villa Urquiza. Pero el jueves tengamos en cuenta que hay una medida anunciada de paro de las entidades bancarias, pero reclamando mayor seguridad de parte de la entidad bancaria a los clientes y a los trabajadores de los bancos. Así que sumado a esto, va a ser complicado para los jubilados que cobran en ese banco poder acercarse a la institución. No tendrán que derivarlos a otra sucursal del Santander. En cualquier momento volvemos allí al corazón de Villa Urquiza.